Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yare y bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy van a estar todo el día de hoy conmigo. Vamos a vloggear mi día y ahorita vinimos aquí a un lugar a comer carnitas, a almorzar. ¡Diablos, señorita! Amigos, pues llegamos al lugar, la verdad es que solamente íbamos a salir a pasear, íbamos a ir a hacer las compras a la comercial y todo, pero pues este pueblito queda cerca de donde fuimos a la comercial, así que pues decidimos venir a gastarnos los ahorros que no tenemos. Amigos, pues estamos aquí en el lugar a donde vinimos a comprar, pero ahorita estamos comprando unas chanquilitas para Rodrigo. Porque vimos esta que sale en 120 y pues le gustaron y a él le gusta tener bastantes porque siempre las pierde. A mí ya me compré una bolsa, compré calcetines, ya compré varias cosas, pero pues bueno, ¿sí te gustan? Mucho. ¿Sí? ¿Sí las quieres? Hay muchas cosas. Y pues ahorita vamos a ver qué onda, vamos a ver qué comer. Bueno, ya almorzamos, almorzamos carnitas, pero vamos a ver qué onda. Igual ahorita les voy a dejar como unas tomas del lugar. Amigas, pues estamos aquí en el estacionamiento, estamos este, que le están poniendo unas fundas al carro que le compró Rodri. Pero pues bueno, ahorita vamos a seguir viendo a ver qué onda, a ver qué compramos. Solamente que vinimos a dejar las cosas porque ya no podemos con ellas y también le vinimos a cambiar de pañal. Ahorita vamos a ir a otras tiendas y a ver qué encontramos. Ya sé que ya les grabé un video de maquillándome solamente con productos de San Iye, pero de verdad que en esta tienda, ahorita les voy a dejar el lugar, la calle y todo para que vengan. Y aquí, o sea, de verdad que productos de San Iye están súper súper bien. Chequen. O sea, hay muchos, muchos productos de San Iye. Neta, o sea, mejor me voy a ir a esperar a hacer el video porque vean. Vamos a empezar por, yo creo que agarrar otro corrector y vamos a probar los que no he probado porque probé algunos, pero no todos. O sea, así que vamos a agarrarlos. Ok, amigas, pues vean, encontré esta otra base. Ya llevo más cosas, pero también encontré este que dice que es un suero facial. A ver, ahorita, la verdad que nunca lo he probado, tampoco lo había visto. Y también estoy viendo que hay bloqueadores de la marca San Iye, así que vamos a ver qué onda. La neta está bien rico. Ahí está mi hija. Erika. Hola amigos, aquí estamos. Me robé el videoblog de mi hermana. Aquí andamos consumiendo lo local. Cuando vayan a pueblitos, consuman lo local. No entren a la tienda como estos perdidos. Eso está chido. Amigos, pues ya. Erika, ¿qué? Ya acabamos de hacer las compras. ¿Ya son qué horas son? 6.28. Ya son las 6.28 y la neta ya vengo devastada. Devastada, derrotada. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Ya compramos varias cosas. ¿Qué, güey? ¿De qué te rías, Camus? Hay que hacer un vlog. Ya venimos devastadas, pero bueno. Sin dinero en la cartera porque ya nos gastamos 4.000. La neta, la neta. Esa no, la neta. Aquí está. Aquí está pues mi hija Lidia también. La verdad es que se portó muy bien. Se ganó todo lo que le compramos. Se ganó porque se portó súper bien. Aquí está mi hermana Erika. ¿Qué opinas del lugar, Erika? Está bien chido. Entramos a una tienda que ya les voy a dejar todos los videos que les grabé de esa tienda. Entramos a una tienda de maquillaje. Y después regresaron mis hermanas porque yo andaba de qué, acá en Casada, en Señora Casada, ya saben. Andaba con mi esposo y con mi baby. Y pues, las chicas le dijeron, oye, ¿cómo aparece tu hermana en YouTube? Y yo, oye, oye, o sea, le regalaron. Bueno, no, no le regalaron, pero le dieron más barato las cosas que compraste, ¿verdad? ¿Qué compraste? Un corrector. Compró un corrector y unas toallitas desmaquillantes. Sí. Y se las dieron más baratas de que, porque dijeron, no, ya la vamos a empezar a seguir. Y yo de, ay, las damos. Y están viendo estos saludos. Y pues, bueno. Amigos, pues ya son las 7 de la noche. Ya estamos aquí. Aquí está el carro estacionado. Estamos todavía aquí a donde, pues, en donde andamos, ¿verdad? Se llama Santiago Cuchilapa. Y ahorita pasamos aquí a este puesto. Este, vamos a ver qué más, qué onda. Y pues, ahorita, sigan viendo. Amigas, pues son las que son 8.53 de la noche. Y estamos aquí. Aquí viene Erika, Valeria y mi hija. Y también, pues, Rodrigo. Y ya estamos aquí. Estamos esperando a mi mamá. Lea viene de que ya no soporta a su tía, la más cansada. Y ya estamos aquí cansados, la verdad. Solo vamos por cena. La verdad es que no cabemos en el carro. Mira las cajas que traigo aquí con cosas que compramos. Y la cajuela viene llena. Este hombre ya se iba a estampar en la autopista. Y pues, no.